¿Te has sentido atraído por el mundo de la joyería? Con el Masterclass Maestro Joyero Joyas que Venden desarrollarás habilidades y creatividad en la elaboración de joyas ganando reconocimiento por tus diseños Adquiere este curso hoy Toda la información la encuentras debajo de este video Inscríbete ahora y comienza ya